Este sábado después de Serenata, en 5 minutos de fama, la música urbana de Daniel Uribe. La actuación estelar de María del Mar Jaramillo. Nathalie Rodríguez, una hermosa youtuber. Y Fabio Melago, la nueva voz de la salsa. Todo esto en 5 minutos de fama, inmediatamente después de Serenata, Teleantioquia, TV en grande.